Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Jaxin Control, hoy estamos aquí en Gary's Mod y veremos la evolución de nuestro amigo el Pou, chicos Vamos a ver pasar a este Pou, de un Poucito adorable bebé, hasta un Pou gigante, monstruoso, aterrador, que no sé qué tamaño tendrá Ok, tenemos aquí... y mi Pou Ok chicos, tenemos aquí a nuestro Pou bebé Esta es la fase inicial, aquí lo tenemos, es un Pou bebé con su pañalote, bastante bonito, adorable en los ojos, tiene pues un biberón en su boca, muy adorable Amigo, ¿eres peligroso? Este sí golpea, y golpea duro A ver chicos, yo no sé qué tan peligroso puede ser este Pou, pero amigo, amigo, es muy peligroso, sí es muy peligroso Bueno, hay que tener mucho cuidado cuando nos acerquemos a un Pou como este A ver qué tanto resiste, es muy valiente y todo, pero a ver qué tanto... Ay no, resiste muchísimo, resiste muchísimo ese Pou, ven, 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 baja, baja, aún tengo más para ti, ahí está Resiste, resiste demasiado, ¿qué es esto? Pou, vamos, muere, no, no muere Chicos, este Pou bebé tiene muchísima vida, es poderosísimo este Pou bebé Bueno, tenemos aquí al primer Pou bebé ya, mejor lo dejo porque ese sí era muy peligroso ¡Eres un gallino! A ver, ¿contra quién lo podemos poner a pelear? ¿Contra un Smiling Critter? Ok, tenemos aquí a un Smiling Critter, yo creo que sí chicos, esta va a ser una pelea un poco justa Pou bebé, a mí no, a mí no Pou bebé versus... Salió volando Salió volando nuestro Dog Fate Al parecer Pou bebé pues es más poderoso de lo que pensábamos Sí chicos, Pou bebé es muy poderoso, a pesar de que sea una fase inicial, esta cosa es poderosa A ver, si pelea con un Smiling Critter gigante, ¿quién gana? A mí no, a mí no, ahí está, ahí está, ok, vamos a ver quién gana esta pelea En Pou bebé es muy poderoso ¿Crees? Lo dudo Chicos, siguiente fase, un Pou pues normalito, ¿no? Este es un Pou bastante normalito, muy bonito, aún no es aterrador, aunque su ojo parece que ya se está transformando y todo Pero este Pou está bastante bonito, es peligroso, aunque acerca, me da dos golpes en el aire Pues en teoría chicos, este Pou es peligrosísimo porque me golpea en el aire y todo Amigo, gracias Chicos, ¿cómo es posible que un Pou sea tan poderoso? O sea, estamos viendo la evolución de Pou y los Pous aquí son demasiado poderosos Déjame en paz A ver, no pelees conmigo, hay que ser amigos Ven y pelea contra otro A ver, ¿pelea contra este Sonic? Yo creo que no le vas a ganar al Sonic, ¿no? No creo Menudo ataque que le dio el Sonic A ver, a ver Pousito Ey, pero, pero, ven, pelea, pelea, sigue peleando con ese Pou Vamos Pou, defiéndete, defiéndete Pou, defi... ¡A mí no! ¡A mí no! Creo que esta batalla jamás va a terminar porque el Pou nunca se le va a poder acercar al Sonic Efectivamente, el Pou jamás se va a poder acercar al Sonic Ya se lo comió Bueno, el Pou, pues, sí es peligrosísimo también Se acaba de comer al Sonic y muy fácil se lo comió al Sonic este Pou A ver, pelea con otro Yo creo que podríamos enfrentarlo a los Smiling Creators Es lo más similar a Pou O al menos eso creo yo A ver, Miss Delight contra Pou, chicos Una batalla que puede ser épica, como no Vamos a ver qué es lo que pasa aquí Ambos se golpean Ok, están aguantando ambos Pero Pou obviamente es más poderoso que Miss Delight A ver, ¿cuánto aguantas Pou? Tengo un arma poderosa Toma esto, toma esto Tengo un arma poderosa Pou Toma, nada Agarro otra arma poderosa ¡Pou! ¡Vente! Ya está, ahora sí Obviamente, nada va a superar a esta arma, chicos Esta arma es demasiado poderosa Ok, hemos visto otra fase de Pou Chicos, les presento a Pou Ya como que un poco corrompido ¡Ayúdame, chavito! ¡Me peseñaste, ves! Se le notan las venas y todo a este Pou Chicos, este Pou está corrompido Ya tiene una cara pues bastante perturbadora y todo Ya está evolucionado, de hecho Y este golpea bien duro Golpeas muy duro, amigo A ver, a ver, a ver Vamos a ver si es que puedo atacarlo ¡Toma! ¡Pou! Le di No le di, ¿no? ¡Otra más! ¡Toma! Ahí está Creo que se dio cuenta que lo estoy atacando No estoy seguro, chicos A ver, voy a calcular mi disparo ¡Ay! ¡A ver, dale! ¡No le di! ¡Dios! Tenía que darle ahí ¡Vamos! No le estoy dando Yo pensé que sí iba a poder atacar a Pou Toma esto ¡Toma esto! Ahí está ¡Toma! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Otro más! Yo creo que a este Pou jamás lo voy a derrotar Por más que lo intente a este Pou jamás lo voy a derrotar Obviamente sí lo derroto porque voy a usar esta arma Con esta arma sí lo derroto Ahí está Pou fuera Chicos, este ha sido nuestro Pou Nuestro siguiente Pou Otra fase de Pou Vamos a hacer que pelee contra otro Smiling Critter Contra... ¡No! No, este... Este Nightmare no Este Nightmare no Contrato A ver, vamos a ver cómo termina esta batalla chicos Ambos están golpeando Creo que Pou va a ganar Efectivamente Pou le dio un tremendo mordisco A mí no, a mí no Le das un golpe y no la cuenta Te dije, te dije, te dije que si me dabas un golpe no la contabas Ahora vas a sufrir Ahí está Chicos, vamos con otra fase más Un Pou mejorado Un Pou más aterrador que nunca Un Pou punto ex ya malvado Este está un poco como que consumido por la ira también Este Pou sí es peligroso Y obviamente si es que lo libero pues Me da menudos golpes Ya, amigo, amigo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Basta, basta, basta No quiero que pelees conmigo Pelea con otro A ver, vamos a poner a alguno de Suchosis por aquí A ver si es que le da batalla Pou punto ex maligno contra la jirafa de Suchosis Esto puede terminar bien como puede terminar mal Ahí está Ok, Pou, ¿se fue Pou? ¿Qué está pasando con Pou? Ahí está Pou, chicos A ver qué es lo que hace Acaba de golpear a la jirafa La jirafa ataca muy fuerte Pero esta batalla sigue No sé quién puede ganar esta batalla Entre Pou y la jirafa de Suchosis Yo pensé que Pou era inmortal y poderoso Pero al parecer no Vean esto Siguen peleando Pero ¿por qué siguen peleando? Yo creo que ya debió de haber acabado esta batalla ¿Qué es esto, chicos? A ver, a ver ¿Qué es esto? Vean cómo están peleando ambos Y le ganó la jirafa de Suchosis Conmigo no te metas Conmigo te digo que no te metas Ahora sí Ok No te metas conmigo, jirafa Bueno, chicos Hemos descubierto que este Pou, pues No es como que muy poderoso Le ganó la jirafa de Suchosis Uy, miren su ataque Uy, se come O sea, hace la animación como que si estuviera comiendo Está interesantísimo este Pou ¿Quién? ¿Yo? A ver, y si yo peleo contra Capnab A ver, ven aquí Ven aquí Voy a pelear contra ti A ver si es que te gano yo Ven aquí, Capnab No huyas No huyas Capnab, toma esto Ahí está, le gané Creo que si yo soy Pou, pues Tengo más posibilidades de ganar Bueno, chicos Hemos visto a varios Pous Pero esto todavía no termina Tenemos más fases de Pou Cliente fase de Pou Chicos Pou Fuertísimo Pou Mamadísimo Este Pou Está muy, muy fuerte Vean a ese Pou Chicos Tenemos aquí a un Pou Fuertísimo Está muy aterrador Este sí tiene que golpear muy fuerte Este sí va a golpear muy fuerte Este sí va a golpear fuerte Chicos Este sí golpea fuerte Ey, ey Tranquilo No Se teletransporta Este Pou se teletransporta ¿O qué? Este Pou, chicos Está súper fuerte Vean eso Se teletransporta y todo Es tan fuerte que se teletransporta Pou Amigo Yo, yo quería ser tu amigo Pero al parecer tú no quieres eso No, no, no Ahí viene, ahí viene, ahí viene Me derrotó de un solo golpe Y eso dice mucho de este Pou Es muy poderoso Chicos Vean a este Pou Este sí está poderosísimo Este Pou está muy fuerte Puede pelear contra Quien sea A ver Yo creo que una batalla justa Sería contra el Gorila de Suchosis Chicos Vamos a ver quién gana Si es que el Gorila Ey, ey, ey Tranquilo, tranquilo Toma Bueno Y conmigo también se la agarró el Gorila También me ataca a mí Chicos Creo que Hemos perdido A ver, Gorila ¿Tan rápido me derrotaste? Yo no creo que me derrote tan rápido, ¿no? Yo creo que sí Al menos que me deje Deje defenderme Ven aquí Ven aquí Ahora sí Ven aquí Baja, baja, baja Te espero, te espero Tú tirando roquitas Y yo aquí peleando a puño limpio Ven, te espero Ven aquí Ahí está Ahí viene, ahí viene, chicos Ahí viene el Gorila Uy, se fue muy lejos Ahora sí, ven Vamos a pelear Toma esto Toma Ay, no Sí, 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 sí Está complicado ganarle al Gorila de Suchosis Mi Poucito no puede Yo creo que vamos con la vieja confiable Pou Fuertísimo Vas a pelear contra Bubabubafan Yo creo que esta vez, pues, mi Pou sí le va Mi Pou es muy débil, chicos ¿Qué está pasando con mi Pou? Está muy débil mi Pou No le gana a nadie Despierta, Pou Despierta Ok, chicos Esa fue otra fase de Pou Siguiente fase de Pou Les presento al Pou.exe Este Pou es rojo Está sonriendo Tiene los ojos amarillos Muy perturbador Este, chicos Es un Pou.exe Vean esto Estoy dentro de su boca A ver, a ver Quiero, quiero ver Cómo me veo dentro de su boca Me voy a poner ahí Ok Aquí estoy, chicos Vean esto Estoy dentro de la boca de Pou Es buena Me sacó volando Este Pou Pou, respeto un poco Estaba sacándome un selfie Dentro de tu boca Bueno, chicos Aquí tenemos al Pou.exe Rojo Extraño Dientes Afilados Pelea con otro No conmigo, por favor ¡Eres un cobarde! Pelea contra Un Zunomaly A ver ¿Qué Zunomaly le ponemos a este Pou? Yo creo que El conejo se parece muchísimo a este Pou, ¿no? A ver, pelea No, a mí no A mí no, a mí no A mí no, a mí no Contra el conejo Vamos a Conejito Conejito ¿En serio? ¿Le ganaste a mi Pou? Conejito Ahí está ¿Qué es eso? Lo dejaron tieso al conejo Le metió un menudo golpe a mi Pou Ok Creo que mi Pou sí puede ser poderoso, chicos A ver, a ver Que pelee, que pelee Que pelee Otra vez, otra vez ¡No! El Japsker no El Japsker, chicos El Japsker es lo único malo Vamos, vamos, Pou Pelea, pelea Ahí está Si es que el conejo no lanza su Japsker Pues mi Pou le gana Y le gana súper fácil A decir verdad Bueno, amigo Está perfecto esto Eres poderoso Digno Digno Pou.exe Chicos Y les presento A nuestra última fase De Pou Pou.exe Aterrador Oscuro Ojos blancos Dientes Pues muy perturbadores Esto es lo más perturbador Que Ya se dieron cuenta Que es lo más perturbador Que van a ver Pues efectivamente Este Pou Es uno de los más poderosos Que tenemos El Pou Supremo Es un Pou poderosísimo Chicos Vean esto Es una bolita Es como una bolita Una bolita de Pou Pou Un Pou muy poderoso A ver ¿A contra quién puedes pelear? Yo creo que contra un Suchosis La vas a pasar muy bien Pou A ver Pelea contra el Cerdo Toma Vamos Pelea Pelea Ey ey Tranquilo Tranquilo Pelea Ahí está Vamos a ver si es que gana Este Pou Maligno.exe Aterrador Comételo Comételo No se lo come No se lo come Chicos Ahí está Así derrotamos A ese Cerdo Y muy fácil Lo derrotamos Bastante fácil Este Pou Debe de ser Muy poderoso Chicos Es una de las cosas Más poderosas Que tenemos Aquí hasta el momento Obviamente Si lo hacemos Pelear contra Pues Un personaje De Poppy Playtime Ese Pou Se lo va Se lo come Súper Súper fácil Y va por mí También ¿Por qué no? Me come a mí También Chicos Y así Tenemos La evolución De los Pou Hemos pasado De un Pou Bebé A un Pou Más grande Más grande Más aterrador Muy fuerte Punto ex Punto ex Diabólico Chicos Así Es la evolución De Pou Esta es la evolución De Pou Y obviamente Todos estos Pues son peligrosísimos Demasiado Son demasiado Peligrosos Para mí Bueno chicos Ya saben Recuerden dejar mucho Apoy a este video Yo soy Jax Y nos vemos Hasta la próxima